Cáritas Honduras dio inicio al diplomado denominado Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, de la que están formando parte pobladores de nueve municipios de la zona sur del país, con la finalidad de fortalecer las capacidades y conocimientos de líderes de organizaciones que tienen algún tipo de lucha y acercamientos frente a empresas extractivas, refirió Juan Carlos Centeno. Bueno, como parte de ese accionar del proyecto GECAPRAN, de la Pastoral Social Cáritas de la Diosa de Choluteca, pues en este momento estamos iniciando este diplomado sobre Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, en el cual se persigue como objetivo fortalecer las capacidades y los conocimientos en muchos líderes de organizaciones que están haciendo algún tipo de lucha y acercamiento con empresas extractivas que están en cada una de sus localidades. Bueno, tenemos representación de nueve municipios donde está acompañando el proyecto GECAPRAN. Centeno comentó que este diplomado consta de cinco módulos con los que se pretende darle herramientas a las comunidades para establecer canales de diálogos con las empresas y evitar conflictos. El proyecto, el diplomado, perdón, consta de cinco módulos, lo que es el tema de derechos humanos, el tema de resolución de conflictos ambientales y lo que es principios rectores como tal, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que es la protección de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y la remediación de daños. Y como Cáritas y como Iglesia se pretende, digamos, darles herramientas a las comunidades para que puedan establecer esos canales de diálogo con las empresas donde están y de esa forma también, digamos, que puedan negociar o concertar esas propuestas socioambientales evitando, digamos, caer en conflictos, ¿verdad?, porque es uno de los problemas que tenemos que muchas veces las comunidades toman otros rumbos y dejando a un lado alguna normativa de derechos humanos y se van por otra línea generando más conflictos, ¿verdad?, entre los líderes y las empresas. Uno de los grandes problemas ambientales que tenemos en la región sur es ocasionado por esos problemas que hay entre el comportamiento de muchas empresas y las comunidades donde de repente violan uno de los grandes derechos, que son los derechos ambientales, los recursos naturales, el agua, el suelo, ¿verdad?, entonces ese es uno de los temas, ¿verdad?, que de repente como comunidad se aborda. Bueno, hasta este momento, pues, estas herramientas han servido a muchas comunidades para establecer esos nexos de comunicación entre la comunidad y la empresa y han logrado muchos consensos. Con este diplomado denominado Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, que consta de cinco módulos, Cáritas busca que las comunidades eviten conflictos frente a las empresas extractivas y que también exista la prevalencia de los derechos humanos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Alex Corrales.